Queso de fabricación casera, con solo 4 ingredientes. Te sorprenderá lo fácil que es hacerlo. Empezamos la receta agregando un litro de leche a una olla. Luego agregamos sal al gusto. Azúcar al gusto. Cocinamos a fuego medio y revolvemos constantemente hasta que hierva. Cuando esté hirviendo de esta manera, agregamos el jugo de un limón previamente exprimido. Esto hará que la leche se corte y de esta manera se pueda formar nuestro queso. Cuando se vea de esta manera, retiraremos la olla de la cocina. A continuación, preparamos un bol con un colador encima. Usaremos un trapo o tela en la que pueda escurrir el líquido. Uno así como este. Seguidamente vertemos todo y dejamos escurrir. Retiramos el líquido y repetimos el procedimiento. Esto para retirarle el exceso de líquido. No olvides comentarnos desde qué país nos ves. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Si lo haces, recibirás un saludo muy especial en los comentarios. Luego hacemos presión para que el líquido salga. Y de esta manera podamos exprimirlo muy bien. Recuerda que nuestros videos solo están siendo entregados a las personas que están interactuando con nosotros. Te preguntarás, ¿qué es interactuar? Interactuar significa dejar un me gusta, comentar y compartir el video de esta receta. Así que si quieres seguir recibiendo nuestras recetas, ya sabes qué hacer. Podemos agregar peso para ayudar a escurrir el poco líquido que queda. Nuestras recetas siempre pueden ser modificadas. Si quieres, puedes cambiar o quitar algún ingrediente de la receta y modificarla a tu gusto. Luego de retirar todo el líquido, llevamos el queso al refrigerador por 3 o 4 horas. Posteriormente, nuestro delicioso queso casero está listo. Si haces la receta, vuelve a este video y coméntanos qué tal te pareció. Nos alegraría mucho saber tu opinión. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero te haya gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, no olvides seguirnos para no perderte cuando subamos nuevas recetas. Si te gustó mucho la receta, no dudes en compartirla con tus familiares y amigos. Muy buen provecho. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta.